Este curso es muy importante ahora en la situación que estamos ahora viviendo que siempre, o sea, saber manejar una computadora es muy importante tanto para nosotros como para nuestros hijos que por ahí creo que los hijos nos enseñan a nosotros, ¿no? Y bueno, y para los trabajos que siempre también te exigen algo o sea, un comienzo, como saber algo, digamos pero sí, es muy lindo y recién estamos empezando la semana pasada pero es muy importante, estamos empezando con currículum también así que también es importante que sepamos hacer nuestro propio currículum también ¿Tenía algún conocimiento ya? No, nada, nada Por eso es que empezamos porque nada, nada de nada ¿Y justamente cómo valora esta posibilidad de que la universidad esté cerca aquí? Muy, muy, muy bueno, muy bueno Todo acá, todas las cosas que se dan, los cursos que se dictan todo es muy importante para todos y esto es otra cosa que se suma, ¿no? Esperemos que se sigan sumando más cosas ¿Y de alguna manera acomodar la rutina diaria para poder estar? Sí, sí, porque todos trabajamos y lo vamos acomodando aparte es un barrio muy lindo que es fácil para todos, digamos, todos los acomodamos de ese barrio pero para el barrio es muy lindo inclusive está lleno, mucha gente o sea, todos concurren a todos los cursos que se dan acá y esto es muy importante también Bueno, ¿qué espera saber cuando termine este ciclo? Son siete u ocho encuentros ¿Qué espera de ustedes? Sí, sí, no, no, que aprender mucho, como siempre Sí, sí, yo terminé la secundaria el año pasado así que es como que acá es muy lindo para los adultos ya mayores, creo